Música Hola, ¿cómo están? Yo soy Guido Mesa y el día de hoy les voy a mostrar las herramientas de movimiento. Como ustedes sabrán, estas herramientas son efectos que nosotros les damos al SketchUp para que podamos abrir y cerrar puertas. He recibido comentarios ahí en el Facebook y nos comentan, ¿no? Nos dicen, oye Guido, esto de acá se puede hacer en SketchUp fácilmente. En realidad no es tan fácil, ¿no? Tienes que conocer bastante de componentes dinámicos. Ahí hay un video de Jobson Jacobson, no sé cómo se pronuncia, y nos muestra cómo utilizar y se dan cuenta que no es tan sencillo como parece. Entonces, nosotros hemos hecho un plugin que facilita todo este trabajo. Lo hace mucho más sencillo, más práctico y más rápido. Así es que cualquiera puede utilizar ahora estos efectos y no va a estar, entre comillas, disponible solo para los conocedores. Entonces, si tú haces muebles de melamina, si tú eres estudiante del curso de melamina 3D, tienes esta fantástica herramienta que te permitirá hacer estos trabajos y más. Excelente, comencemos. Recuerden que estas herramientas que nosotros ponemos a disposición de ustedes está creado con la finalidad de que puedan hacer este efecto de una forma rápida y sin conocer mucho de lo que son componentes dinámicos. Para el ejemplo de hoy vamos a entrar a melamina 3D. Nos vamos hasta la sección Galería, donde vamos a encontrar los trabajos que han enviado algunos alumnos y vamos a hacer efectos sobre estos trabajos, ¿no? Por ejemplo, el de Luis Ruiz Díaz. Le damos a descargar, vamos a abrirlo. Bien, y para todos aquellos que recién están comenzando en lo que es este mundo del diseño, por ahí encontrarán videos, como les comenté en la introducción, donde les enseñan a utilizar lo que son componentes dinámicos. Pero lo que es componentes dinámicos es muy complicado. Desde mi punto de vista, yo que he estudiado ingeniería de sistemas, conozco las herramientas de diferentes softwares. Y les puedo decir que lo que son componentes dinámicos no te brinda el valor que tú necesitas. Entonces, para ello, en vez de utilizar componentes dinámicos, que por cierto, en la versión Make, como la que tengo yo, no está disponible. Si yo vengo acá, le doy click sobre componentes dinámicos y me va a aparecer acá esta barrita, ¿no? Donde se dan cuenta la manito que nos permite interactuar con el diseño. Si yo le doy click, no va a hacer ningún efecto porque no le hemos puesto nada. Y acá, donde están atributos de componente, nos dice solo Pro. Esta versión de componentes dinámicos está disponible solo para la versión Pro. O sea, si tú quisieras utilizar lo que son componentes dinámicos, tendrías que comprarte la licencia o craquearla. ¿No? Cualquiera de las dos opciones. Entonces, nosotros hemos saltado este paso y vamos a ver cómo en esta versión podemos inclusive colocarle efectos de componentes dinámicos. Para eso, vamos a utilizar el nuevo plugin. Le damos click derecho y a ustedes que son estudiantes del curso de Melamina 3D, les va a aparecer acá una quinta opción. Ustedes ya tienen el básico, el de Pies Secarín, el de Dimensión, el de Etiquetas Amarillas y también van a tener disponible lo que son los movimientos. Entonces, le damos click ahí y les aparece esta barra. Es una barra con seis botones, muy sencillos de utilizar. Y vamos a ver cómo es la nuez. Entonces, primero vamos a darle efecto acá a las puertas de acá arriba. Bien, está dentro de un grupo. Acá podemos observar que está dentro de un grupo. Para entrar al grupo, le damos doble click. Bien, entonces, estamos acá con esta puerta y para dar el efecto de movimiento, simplemente le damos click acá. Girar horario 90 grados. Click. Visualmente no hace nada, pero cuando le des con la manito que dice interactuar con componentes dinámicos, fíjate lo que pasa. Ya vas a tener el efecto sin mucha cosa y más que todo utilizando esta herramienta, el plugin del sistema de matriz. Pero pueden darse cuenta que el jalador se ha quedado ahí, ¿no? Se ha quedado ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a juntar estas dos piezas y le vamos a dar click derecho y lo vamos a crear como grupo. Al estar unidas, ahora sí le damos nuevamente el efecto. Y fíjense cómo va a girar toda la puerta. Es muy sencillo de utilizar. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la puerta que está al lado derecho. Le creamos como grupo para que pueda moverse tanto la puerta como la manija. Y le damos el que dice girar antihorario, ¿no? Va a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por eso se le dice antihorario. Entonces, le damos acá. Click. Perdón. Le damos click acá primero. Y luego vamos a ver el efecto dándole click en la manito. Ahora, pueden fijarse que ha girado hacia el otro lado. ¿No? El eje de rotación está en el lado izquierdo. Si queremos cambiar ese eje, simplemente le damos click acá donde dice cambiar eje. ¡Pum! Y probamos nuevamente. Y ahora sí. De esa forma nosotros podemos hacer diferentes tipos de movimientos utilizando estas tres simples herramientas. Eso vendría a ser lo que son puertas. Ustedes pueden colocarle a todos sus diseños estos efectos para que puedan mostrar a su cliente de una forma más interactiva. Y el cliente también les pueda entender, ¿no? Más que todo. Ahora, fíjense acá. Vamos a ocultar esto. Y vamos a hacer el efecto sobre los cajones, ¿no? El cajón a veces es un poco complicado porque tiene más piezas. No son solo una puerta. Entonces, lo que vamos a hacer es ocultar lo que vendría a ser la estructura. Vamos a ocultarlo. Ahí está. Y vamos a seleccionar un cajón. Miren, cuando yo pico acá, se seleccionan varios. Y eso es básicamente porque ha sido creado con la herramienta de sistema matriz. Pero no se preocupen. Como es un grupo, lo podemos explotar. Listo. Ahora sí, tenemos el cajón y tenemos la tapa. Vamos a seleccionar la tapa y la manija. Uy, las manijas también están agrupadas. Vamos a darle click derecho. Explotar. Ahora sí. Tenemos el cajón, la tapa y la manija. Las vamos a crear como grupo para hacerlo en bloque, ¿no? Y ahora simplemente le vamos a empujar en I. Bien. Eso representa un cajón que lo estamos jalando. Ahora verifiquemos, ¿no? Nos vamos para acá. Vamos a mostrar. Recuerden que el sistema matriz, ustedes tienen un ojito donde dice mostrar todo. Le pican ahí y automáticamente se muestra todo el diseño. Vamos a darle click, a ver, vamos a ver qué pasa. Y, tarán, el efecto completamente rápido. Sin hacer muchas configuraciones, hemos podido lograr este efecto simplemente utilizando esta herramienta de empujar. Creo que más fácil que esto nos van a encontrar, así es que utilícenlo y aprovechenlo, ¿no? Y yo sé que hay personas que dirán, no, pero en componentes dinámicos se puede hacer. Pero, señores, miren, yo no tengo componentes dinámicos activados, ¿no? Y si lo tienes tú, muy bien, igual te va a funcionar, ¿no? Porque esta versión del sistema matriz es compatible con el SketchUp versión Pro o Make 2016, 2017, 2018, e inclusive con la versión 2019. Bien, ahora vamos a ver las dos últimas herramientas que son desplazar a la derecha y desplazar a la izquierda. Adivinen para qué sirven. Exacto. Esto es para poder dar el efecto de puertas corredizas. Entonces, para utilizar esta herramienta vamos a explotar nuestro diseño y vamos a explotar nuestro grupo. Bueno, ya está explotado este mueble. Y lo que vamos a hacer es, como les dije, vamos a agrupar esta puerta. Y esta puerta, ¿no? Vamos a explotar, agruparlo. Y luego simplemente le vamos a decir que esta puerta se vaya a la izquierda y la de acá hacia la derecha, ¿no? Utilizamos la manito de interactuar y fíjense cómo nuestro efecto está funcionando, ¿no? Sin conocer demasiada parte técnica, ¿no?, como son los componentes dinámicos. Yo les puedo decir que estas herramientas son más sencillas, más prácticas y más fáciles de utilizar. Recuerden que esta herramienta de plugin de sistema matriz está disponible para todos los estudiantes del curso de Melamina 3D. Nosotros hemos incorporado varias herramientas ya en el mercado, como por ejemplo esta barrita de acá. Tenemos también lo que es el sistema matriz básico. Tenemos lo que son los despieces y también lo que son etiquetas amarillas. Son cinco grupos que ya son herramientas dedicadas a lo que son muebles de Melamina. Si tú estás comenzando y quieres aprender esto del curso de Melamina 3D, no lo pienses dos veces, ¿ah? No lo pienses dos veces. Vente y matrículate en nuestro curso de Melamina 3D a través de nuestras modalidades online o presencial. Tenemos muchos, mucho trabajo acá, mucho trabajo dedicado que lo estamos compartiendo con nuestros estudiantes. Muy bien, espero que les haya gustado este video y si realmente quieres aprender, deja que otros aprendan. Así que comparta este video con todos tus amigos para que también se enteren sobre estas novedades. Yo soy Guido Mesa y conmigo será hasta un próximo video. Este es el curso de Melamina 3D más fácil imposible.